Sin duda esperamos que nos soñara su grito ¡Eh! 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 Para las famas producciones Gracias, gran faraón Por siempre arriba Para los dos de la costa, la anciana y la selva Aquí está Turupo ¡Con la ruta! En un saludo, más se ve la cerveza Y aquí está Turupo, River Fidel ¿Dónde están los fichas? ¡Arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Y las manos arriba! ¡Y las manos arriba! ¡Go! ¡Go! ¡Corali! ¡Go! ¡Go! ¡Corali! ¡Con cariño! ¡Para David! ¡Para María! ¡Eso! ¡Los fichas nacionales, coraníos vivos! ¡Como dicen! Comí la hinchita en la fama Busco una terna y el coral Para llevarla a mi amada No sabe cuándo la quiero ¡No sabe! Para llevarla a mi amada No sabe cuándo la quiero ¡Dale! Busco una luz en la cama Al fondo del mar ¡Vanaré! Conchita, dame una perla ¡Sabe! Para llevarla a mi amada Conchita, dame una perla Para llevarla a mi amada ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡La cintura! ¡La cadera! ¡La cintura! ¡Esta chile! ¡Contigo! ¡Sirenita! ¡Ay, sirenita! ¡Cuándo te quiero! ¡Eres luz de mi vida! ¡Razón de mí que exigiste! ¡Cómo dice! ¡Ay, sirenita! ¡Cuándo te quiero! ¡Eres luz de mi vida! ¡Razón de mí que exigiste! ¡Arriba y arriba! ¡Arriba la mano! ¡Vamos Araón Producciones! ¡Por toda América! ¡Eh! 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 ¡Viva, viva! ¡Para todos, Chile! ¡Para la canción! ¡Este es tu grupo! ¡Para la señora María! ¡Viva el finel! ¡Desde Culiacas! ¡Los cines, restaurantes! ¡A vos en la cumbia! ¡Go, go, go, a mí! ¡Go, go, go, a mí! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Y esta canción se llama María, María, María! ¡Para ti, María! ¡Y ahora lo que tenemos, Chile! ¡Canta, Chile! ¡Viva! María, la más hermosita Muchachita del camión Qué bonita mi vecinita Cuando ella se va a estudiar Me saluda a la salud ¡Qué linda, qué linda que estás! Yo no sé por qué me quiero ¡Eh, eh! No te puedo hablar ¡Dice, dice! ¡Qué bonita es mi María! ¡Y la vamos arriba! ¡Eh, eh, eh! ¡Y la vamos arriba! ¡Eh, eh, eh! ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, bailando! ¡Y ahora quedamos solos! ¡Cómo dices! Yo por ti, María, yo me enamoré Yo por ti, María, yo me enamoré Por la mañana, se ve que salí Por la nochecita, se ve que vení ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde está la boca de la soltera? ¡Arriba! ¡Arriba la soltera, dice! ¡Soltera hasta arriba! ¡Eh, eh! ¡Soltera hasta arriba! ¡Eh, eh! ¡Soltera hasta arriba! ¡Y esta es tu lujo! ¡Go, go, Coralí! ¡Go, go, Coralí! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vaya! ¡Vamos bailando! ¡Y vamos gozando! ¿Dónde está la novia? ¡Tú lo canta! ¡Perú! María es la más hermosita Muchachita muy hermoso ¡Qué bonita mi vecinita! Cuando ella se ve soñada Los amigos nos anuda Qué linda, qué linda que está Yo no sé por qué me quedo No me puedo hablar Qué bonita es mi María Salgando, salgando Salgando, salgando Yo por ti María Salgando, salgando Y ahora que hagamos dos Yo por ti María, yo me enamoré Yo por ti María, yo me lo sabré Por la mañanita se vete a salir Por la nochecita se vete a venir Las manos arriba Para mi balantera Para mi balantera Para la señora María ¿Cómo está la cerveza? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Gol! Salgando, María María Oh, oh, oh ¿Cómo está la cerveza? ¿Cómo está la cerveza? Y todo con la chena para arriba Y todo con la chena para arriba Y todo con la chena para arriba Levante, levante la chena Levante, levante la chena Levante, levante la chena Por David y María Aquí están los internacionales ¡Coprali! Que tan lejos te encuentras mujer Que hoy, cuando me puedo ver ¡Coprali! Seguimos bailando María David Y seguimos gozando ¡Go! ¡Go! ¡Golali! ¡Go! ¡Go! ¡Golali! ¡Eso! ¡Gózalo, gózalo! ¡Báilalo, báilalo! ¡Báilalo! Y ahora cantamos dos ¡Y lo cantamos! ¡Y se! Que tan lejos te encuentras Ya no se te puede ver Una cartita hacia mí Y tú con suelo de amor Que tan lejos te encuentras Ya no se te puede ver Una cartita hacia mí Y tú con suelo de amor ¡Ey! 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 Como quisiera mi amor Quisiera y no cuenta Encontrarte en mis sueños Encontrarte es imposible Cuando tienes otro de yo Quisiera y no cuenta Encontrarte en mis sueños Encontrarte es imposible Cuando tienes otro de yo ¡Y para ti la vica! ¡Para todas las víboras! ¡Aquí están! ¡Los sillones nacionales! ¡Gos! 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 Desde Julián a Perú Y esta canción se llama ¡Vimora! Esa mujer, esa bebé, que yo la quiero y no tengo otra mujer Esa mujer, esa bebé, que yo la quiero y no tengo otra mujer Sin embargo me engañé con mis amigos Su cariño y su amor es como un veneno Víboral, 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 no tienes alma en mi corazón Víboral, víboral, tu vida se destruye Víboral, víboral, no tienes alma en mi corazón Víboral, víboral, tu vida se destruye ¡Y salud, Arica Chile! ¡Arriba! ¡Eh! ¡Aquí está en la cena! ¡Sí llorar! ¡Sí llorar! ¡Los híganos llorales! ¡Jo, jo, Jorali! ¡Jo, jo, Jorali! ¡Y salud, salud! ¡Eso! ¡Eh! 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 Cuando te encuentres muy lejos acuérdate de mí Que me hiciste feliz a mi corazón Cuando te encuentres muy lejos, acuérdate de mí Que me hiciste feliz a mi corazón ¿Por qué estoy tan solo? ¿Por qué estoy sin verte? Fuiste tú mi cielo, mi gloria, mi Dios ¿Por qué estoy tan solo? ¿Por qué estoy sin verte? Fuiste tú mi cielo, mi gloria, mi Dios Acuérdate de mí cuando te encuentres muy lejos ¿Dónde están los solitarios? ¡Eh! 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 Cóvete a la gente de Bolivia, levante la mano Cuando te encuentres muy lejos, acuérdate de mí Que me hiciste feliz a mi corazón Cuando te encuentres muy lejos, acuérdate de mí Que me hiciste feliz a mi corazón ¡Eh! 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 ¿Por qué estoy tan solo? Porque estoy sin verte, fuiste tú mi cielo, mi gloria, mi heredad Porque estoy tan solo, porque estoy sin verte Fuiste tú mi cielo, mi gloria, mi heredad Solo te pido, solito, solito Cuál es el eco, acuérdate, acuérdate de mí mi amor De todos los medios poderes que vivimos Acuérdate, yo no te pido eso Y por eso te gato, por eso te digo, acuérdate de mí Porque estoy tan solo, porque estoy sin verte Fuiste tú mi cielo, mi gloria, mi heredad Porque estoy tan solo, porque estoy sin verte Fuiste tú mi cielo, mi gloria, mi heredad Y como dices Eh, 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 eh Eh, 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 eh Todo en la familia se ha lanzado Todo en la familia se ha lanzado Arriba, arriba Acuérdate de mí Acuérdate de mí mi amor ¡Vamos a bailar! ¡Eh, eh, 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 eh ¡Gabit! ¡Chica y mingas! ¡Vamos a juegando! ¡Vamos a gozando! ¡Vamos a bailar! ¡Sí, sí! ¡Chao, chao! ¡Para Vama Producciones! ¡Vamos a bailar!